Esta aplicación está valuada en casi 16 mil millones de dólares. Los niños y adolescentes la aman, pero los adultos todavía no saben qué pensar. Si sirve para mandar fotos, también se pueden enviar videos. ¿Por qué hay flores y lentes para poner sobre tu cara? ¿Por qué todo se autodestruye? Si Snapchat sigue siendo un misterio para ti, en este video te presentamos una guía para entenderlo. Primero lo primero, ¿para qué sirve? Lo más importante es dejar de pensar que es una aplicación de mensajería. No lo es. Sirve para compartir fotos, pero sobre todo video, para ver contenido multimedia producido por otras personas. Y si quieres, también publicar el tuyo. Ya tengo mi foto o video, ¿ahora qué? Después de la captura, aparecerán en la pantalla cuatro íconos. Uno para programar el tiempo en que estará disponible, otro para descargarla, otro para enviarla y uno último para enviarla directamente a un chat. Un poco más que imágenes. Esta aplicación no se limita a capturar imágenes. Una vez que tienes la fotografía o el video, puedes divertirte con ellos. Si deslizas la pantalla a la izquierda, puedes ver los diferentes filtros que hay. Algunos solo cambian el color, otros agregan la hora o la temperatura. Además, si tocas la opción T en la pantalla, puedes escribir sobre tu captura, flores, arcoiris y corazones. Si cambiar el color o escribir sobre las imágenes no es suficiente, Snapchat también te permite convertirte en perro, envejecer algunos años o vomitar un arcoiris. Antes de tomar la foto, toca la pantalla y mantén tu dedo ahí durante unos segundos hasta que el círculo para capturar la foto cambie de posición. Entonces, estarán disponible todo tipo de filtros que pondrán corazones en tus ojos, flores en tu cabello o arcoiris en tu boca. El siguiente paso, las historias. Si quieres que tus amigos sepan lo que has hecho durante el día, las historias son la mejor opción. Estos videos o fotos permanecen en tu perfil durante 24 horas y pueden ser vistos cuantas veces tú o tus seguidores quieran. Chat. Ya habíamos explicado que Snapchat no es un servicio de mensajería, pero debemos admitir que entre sus aplicaciones también está mantener conversaciones con tus amigos. Para hacerlo, basta con deslizar a la derecha el nombre de una persona, entonces aparecerá la ventana de conversación. Además de texto, si ambos están en línea al mismo tiempo, pueden iniciar un chat de video en vivo.